Bueno, miren, la semana sin duda estará marcada por acontecimientos que se van a presentar hoy. Presidente, tienen agenda, como hace casi todos los lunes, la reunión con la Comisión de Seguridad Ciudadana a las 10 de la mañana, pero sobre todo los focos estarán puestos en la semanal, como cada para las 4.30 de la tarde, que ha generado múltiples expectativas. La pasada semana duró poco, es verdad, la información de que se iba a anunciar la reforma fiscal en el día de hoy. El director de presupuesto lo dijo el miércoles, el jueves tempranito ya Homero Figueroa estaba desmintiendo esa versión de que se presentaría hoy, pero sí se daba cuenta más tarde, en el mismo día, lo informaba, creo que fue el ministro de Economía, que en el día de hoy estaría conociéndose el planteamiento del gobierno para reestructurar el Estado, para lograrlo poner más pequeño. Y parece que podrían dar las cosas. Hemos dicho que el gobierno ha estado preparando el escenario para una reforma fiscal, y de ahí viene el tema de la reforma constitucional, que tiene un enfoque altamente financiero presupuestario, más allá del enfoque político que debería privilegiarse, la reforma laboral, que pretendió en su momento darle solución a un reclamo del sector laboral, del sector básicamente patronal, más bien, en el sentido de que la informalidad esconde, en gran medida, la real carga fiscal para aquellos que sí pagan sus impuestos y sí cumplen con sus compromisos, no solamente con el fisco, sino también con la seguridad social. Entonces, ahí hay una traba con lo que se entiende de una alta carga laboral, un pasivo laboral, como ellos la han llamado, y que hay que buscarle una solución poniendo algún tipo de límite, algún tipo de, digamos, mecanismo diferente para las compensaciones que establece el código laboral con relación a la cesantía y las prestaciones laborales. Eso no se resolvió en el proyecto enviado por el gobierno, que se anunció que enviaría, no sé si se envió al Congreso de la República, y, bueno, ese punto le quedó pendiente. El tema de la reforma constitucional todavía están atagueando y, digamos, la parte de costos que estaba básicamente señalada con el tema de la cantidad de diputados, ha estado en un punto donde se parece que se va a dar alguna reducción, pero no en los términos que lo solicita o que lo sugiere el Poder Ejecutivo en la ley que envió para el conocimiento del Congreso. Bueno, ahora toca el turno de una tercera pata de esta mesa de ir preparando el escenario de presentar un gobierno que está llamado a hacer reducciones en el gasto para poder pedir más impuestos, para poder pedir mayores sacrificios. Pero sí, parecería que hoy estará entonces el anuncio y las expectativas que están abiertas para la semanal de esta tarde de esta reducción del Estado. La fusión de ministerios, la eliminación de instituciones, de consejos, la eliminación de direcciones generales o oficinas que ya habrían cumplido con su misión, que ya se entiende no tienen razón de ser. Y es un proyecto que ha estado trabajando, se viene trabajando desde la pasada gestión, lo hacía el señor Castillo, que entonces era ministro de Administración Pública, ahora fue colocada una comisión, que está acabando de eliminar, ¿verdad?, para la reforma del sector del Estado, y el nuevo ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freud. Hay unos datos que hablan de la cantidad de instituciones que hay en el Estado, dicen que son 366. Demasiada. Pero esto es contando los ayuntamientos y los distritos, hay nada más de 250. No, porque eso es municipal, eso no va. Pero es que aquí el dato que trae el listín, que es que trae esta información, ese cuadrito que ustedes ven ahí en la pantalla, dice, Estado a su tamaño, dice, según informaciones de presidencia, el Estado dominicano tiene 366 instituciones, contando los ayuntamientos y distritos municipales. O sea, que lo están contando. Oh, porque la nota original dice 25 ministerios, 30 consejos, 124 direcciones generales y 12 gabinetes. Ese es el dato que hay aquí. También lo dice así, en la actualidad el MAP, existe 25 ministerios, 30 consejos, 12 gabinetes y 124 direcciones generales y organismos desconcentrados adicionalmente a estas últimas, unas 60 direcciones ejecutivas. Eso suma, lo digo ahora, ahí hay, el dato choca con los 366, ahí hay 30, más 12, 200, más 124, más 60, 226. Entonces, los ayuntamientos son más de ahí, y los distritos municipales, pero muchos. Una diferencia es 140 entre el 366 que dice ahí, entonces sería muchísimo más, así es. Pero bueno, ese es el dato, serían 226 instituciones, vamos a quedarnos con ese dato, que es el que da, digamos, tenemos el MAP de forma detallada, y serían 226 instituciones, vamos a ver qué es lo que presenta, si es lo que se da hoy en la tarde, si las expectativas que están abiertas para la semanal, son las que se esperan, el gobierno pretende presentar en ese espacio, esta o la que será su propuesta para reducir el tamaño del Estado. Buen día, compañeros. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó ese día? No, tengo varios amigos de cumpleaños. Ah, qué bien, felicidades a todos. Creo... ¿El cumpleaños de Luis Inge está ahí también? No, el cumpleaños. Llegó hasta ayer. Ah, ayer. No, hasta ayer. La peña, la peña cara de la tira, la peña muy, 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 muy cara. La de los domingos. Es la de los domingos. Yo iba a pasar por ahí porque tenía un almuerzo, y yo digo, pero conozco ahí porque esa peña se corre. La come mucho, ¿no? Es más caro. La factura de la tira es fácil. Pero, mira, Oscar, no es... Bueno, las expectativas yo creo que están bien centralizadas porque es que el gobierno lo ha anunciado de manera oficial. La nota que manda la presidencia de la República habla claramente de a qué se va hoy a la semanal, que no descarto yo, y creo que haciendo buen periodismo como el que se hace aquí en República Dominicana, al presidente le habrán de preguntar sobre detalles adicionales a la reunión del pasado viernes con el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Ahí estaban los dos cuando dieron la conferencia de prensa para medios locales e internacionales, pero luego de eso han surgido cosas. Yo decía anoche, sobre lo que conversó Blinken con Luis Abinader, solo lo saben ellos. Y por asuntos protocolares y ordinarios se da la conferencia de prensa como se estila, ¿verdad? Pero la conferencia de prensa no necesariamente, y por asunto de Estado además, y por respecto a los protocolos de la diplomacia, no necesariamente lo que se trata entre dos dignatarios, entre dos figuras de ese nivel, el presidente de la República y el jefe de la diplomacia norteamericana, no necesariamente se conoce en detalle, ¿verdad? Pero la prensa tiene, siento que hay la necesidad todavía de la prensa de conocer un poco más sobre esa reunión. Que la parte cumbre, la parte, o todos los dos elementos que tienen que ver con República Dominicana y las relaciones internacionales, Haití y Venezuela, claramente se tocó. Y hay uno de los diarios de hoy que habla sobre lo que el presidente de la República había planteado a Blinken cuando le habla de mejorar las relaciones de República Dominicana con Haití. Es un tema que pudiéramos desarrollar ahorita o que veremos mañana a partir de la respuesta que pueda dar el presidente Abinader a las preguntas que se le hará sobre esa reunión del viernes pasado. Ahora, lo de la agenda de hoy, por lo que convoca la semanal de hoy, es exactamente eso que ha dicho Oscar. No hay duda de que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo en la dirección de decirle a la sociedad dominicana, de decirle al país, de decirnos a los gobernados, mire, yo me estoy aprestando el cinturón y estoy dando el ejemplo para que ustedes entiendan por qué ustedes sabrán de apretárselo para hacer posible la reforma fiscal, el pacto fiscal que el gobierno amaga y no presenta. Y no me gustan estos amagues porque, como yo decía la semana pasada, esto un poco enturbia el agua. Se presenta aquí, se hierra presentándolo allá y como que no hay un mecanismo adecuado como para decirle al país lo que todo el país sabe. Yo he contado que hemos medido, en la sede media hemos medido el nivel de convencimiento de la población sobre la necesidad de la reforma y buena parte de la población sabe, está consciente de que la reforma tiene que hacerse, aunque una mayoría de la población no la quiere, como es normal. Son impuestos que a pesar de que el gobierno puede alegar que esos impuestos no van a afectar a la mayoría de la población, que son impuestos necesarios para la sanidad de la economía en el tiempo, bueno, ese es un discurso, pero la gente sabe que eso va a dar y va a dar duro. Pero hay que hacer la reforma, es un sacrificio que tenemos que asumir todos y el gobierno ha querido, en una actitud inteligente, debo yo decir, el gobierno ha querido un poco anestesiar esto, es lo normal, es lo que ocurre aquí en toda parte del mundo cuando los gobiernos tienen que disponer medidas que son odiosas. Hay que ver cómo se le pasa un poco, le pone un poco de anestesia a la población para que lo asuma con resignación o con algún tipo de tranquilidad. Esto que el gobierno está haciendo, este planteamiento del día de hoy, no hay duda de que tiene el propósito de decirle al país, nosotros estamos asumiendo sacrificio. Los que el gobierno plantea en la reforma a la constitución de la república tratando de eliminar en sesenta y tanto la cantidad de diputados en el Congreso de la República, en cuarenta y tanto, porque lo que está planteando el gobierno es 137 de 190 diputados, 53. Son 53 exactamente, el número 53. Entonces lo que el gobierno está diciendo con eso, el mensaje que quiere dar el gobierno, mire, yo como poder ejecutivo me estoy disminuyendo el tamaño y como poder ejecutivo estoy mandando un proyecto al Congreso de Reforma a la Constitución de la República en la que le estoy sugiriendo al poder legislativo, al primer poder del Estado que también ellos se reduzcan. Obvio, se lo tiene que aprobar el primer poder del Estado que es el poder legislativo, reducción de cantidad de diputados, de hecho, hay un pataleo terrible con eso y los diputados no están en eso. Apenas pudieran bajarle 15, desde 190 a 175, es lo más que se puede conseguir según una cantidad importante de diputados que están socializando este tema. Lo de hoy, estamos hablando de que el gobierno y esa parte un poco ya se conoce, el gobierno quiere fundir, quizá por eso no ha habido cambio al Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Es decir, donde está Ángel Hernández y donde está en Educación Superior, Franklin García Fermín, entonces donde está Franklin García Fermín y Ángel Hernández sería eso un solo ministerio, el Ministerio de Educación. Yo pensaba, mucha gente creía que se iba a fundir con el Ministerio de Cultura porque las tres cosas son lo mismo. Como he dicho, Cultura estuvo antes en Educación, pero me han dicho que no, que el gobierno no pretende fundir el Ministerio de Cultura con los otros dos ministerios y que de hecho después de la Feria del Libro habrán de designar en el Ministerio de Cultura a Roberto Ángel Salcedo como ministro. Eso está decidido por eso y hablado. Pero bueno, digamos eso en esa parte. Lo otro es, que se conoce ya, es fundir el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda como opera en otros países, que es un solo ministerio. Lo de reducir una cantidad de instituciones. Anteriormente, eso también era uno solo. No, anteriormente, el Ministerio de Economía y Planificación se llamaba Secretario Técnico de la Presidencia y luego se... Pero no era ministerio. Era una secretaría. Era una secretaría, como era la Secretaría Administrativa, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Agricultura, en fin. Eso era una secretaría. Y además, el Poder Ejecutivo tenía para esa época, en adición al Secretario Técnico de la Presidencia, lo fue Selma en una ocasión, creo que Kike Antun fue eso también, pero el gobierno tenía en esa ocasión, además del Secretario Técnico, tenía un asesor económico del Poder Ejecutivo y operaba así. Pero esos son de los planes. Está la idea de fundir o de hacer fundiciones o reorganización importante en el sector de la agricultura. Yo decía la semana pasada que el IAD, en lo que se está proyectando, va a desaparecer y aparentemente va a pasar al CEA por el tema de las tierras y Oscar decía, bueno, ahí hay una malaña rara con los terrenos, eso se puede complicar, pero parece que eso ya lo tienen estudiado. Y pudiera ser de los anuncios que haga hoy el Presidente de la República, yo no sé el impacto que eso tenga, quizás, o sin el quizás, yo sé que hay algunas instituciones que tienen tareas que se solapan con otras, es verdad, por ejemplo, en materia de esas entidades que tienen que ver con apoyo a acciones comunitarias, comunidad digna, asistencia social, esa parte de asistencia social del gobierno, eso lo hacen como 14 cosas, comunidad digna, comisión de apoyo barrial, comisión de apoyo presidencial, ahora la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad que hace tarea parecida, son las cosas que lo hacen 14 o 20 instituciones que involucran con eso, que es los programas sociales de Súperate, que el Bonoluz, todas esas cosas, uno dice, pudiera ser incluso mucho más efectiva si hay un órgano que puede centralizar eso para trabajar de manera más adecuada la asistencia de la población, eso pudiera caer bien a partir de ahí, pudiera lograrse el propósito del gobierno en el sentido de que la gente entienda que el gobierno se está apretando el cinturón, ahora, el gran tema, el gran tema, el que mueve todo esto, que es el del pacto fiscal, yo no sé el tiempo que le pueda tomar al gobierno presentarlo, que es el más complicado, y a veces me da la impresión que todo lo que está ocurriendo como que va a servir un poco para entollar lo del pacto fiscal, que insisto, la gente sabe que eso tiene que venir, entonces yo me temo que al gobierno, al presidente de la república que está en ejecución de su segundo periodo y el último, me temo que se le vaya el tiempo en, como si los peloteros cuando van a entrar al círculo, están en el círculo de pera, haciendo swing, haciendo swing, yo me temo que el gobierno pierda demasiado tiempo haciendo swing, y que no nos estemos dedicando a cosas que realmente hay que hacer para que el país camine y marche por donde tiene que ser, yo hubiese preferido, y no es la primera vez que lo digo, no sé, Oscar también lo ha repetido mucho, que nos vayamos directo al centro, a la reforma. En algún momento se habló también dentro de las fusiones, en algún momento hemos conversado del Ministerio de la Juventud y del Ministerio de la Mujer también, de fusionar y de crear el Ministerio de la Familia, en algún momento conversamos sobre eso, cuando tuvimos al Ministro de Educación Superior aquí, que le preguntamos sobre la posible fusión de esos dos ministerios que usted mencionaba, de Educación Superior y del Ministerio de Educación, decía que no estaba de acuerdo y explicaba las razones por las que entendía no era correcto fusionar esos dos ministerios de Educación. Tenemos que ver el criterio que utilizará el gobierno o el presidente Luis Abinader la intención, ¿cuál sería? Solo de reducción de nómina, o sea, de que hayan menos trabajadores en esas instituciones. Bueno, pues al final también posiblemente se termine afectando un tema de empleos de dominicanos y de los propios miembros del Partido Revolucionario Moderno. Hay que ver la línea entre la efectiva reducción de un Estado más eficiente a la línea fina de la politiquería, por ejemplo, como propósito final el de la reforma fiscal, que algún golpe nos dará por algún lugar. No va a ser tan simple como el deseo de llamado esas personas que opinan en las encuestas de que efectivamente necesitamos una reforma fiscal. Hay que ver su opinión cuando ya sea presentado el proyecto y ver cuáles serían sus implicaciones o el impacto en los bolsillos de todos los dominicanos. Eso habría que ver cuál sería entonces el pensamiento de ese grupo de personas que entienden que sí y que la mayoría de los dominicanos entienden que sí de que necesitamos una reforma fiscal. Lo ha explicado el ministro de Economía también en algunas ocasiones y el ministro de Hacienda de por qué es necesaria la reforma fiscal. Pero hay que ver cómo nos impacta eso posteriormente a nosotros. Entonces, toda esa reestructuración del Estado para hacerlo mucho más efectivo que se hará esta noche. Todo lo que el presidente plantea como reducción desde el tema de los diputados hasta esta reducción de ministerios, de direcciones, pienso que el presidente queda bien en todas esas propuestas porque, bueno, es proponer, es la intención de reducción. El tema de los diputados quedará en manos de los propios legisladores para ver. Pero mientras tanto, frente a la población, el presidente queda con una imagen positiva. Bueno, yo tuve la intención de que se redujeran los diputados. Ellos han decidido de que no, pero el planteamiento que yo hice es de reducción. Entonces, creo que en todos esos planteamientos el presidente queda bien parado porque es propuesta positiva, entre comillas, lo que se ve de entrada. Pero al final, hay que ver qué tan efectivo es esa reducción de diputados que tienen una representación genuina de sus comunidades donde le eligen cómo se afectaría la participación política de la mujer en esas demarcaciones. Ante esa reducción, el que tiene más dinero, ¿cuáles serían sus mayores posibilidades de llegar frente al que puede tener una mejor propuesta o ser un mejor candidato, pero quizás no tenga los recursos que tiene el narcotraficante que aspira? Por ejemplo, suena, pues cuando digo la palabra narcotraficante puede sonar como duro, pero hemos tenido casos y hay más casos. Entonces, hay que ver todas esas intenciones del presidente, son buenas, todas son muy buenas, todas son positivas, pero hay que ver al final cuál será el criterio y en conclusión cómo será eso de la reestructuración del Estado si será solo por una reducción de nómina, o sea, de eliminar puestos de trabajo, cómo se afecta el empleo de esas personas y cómo pueden quedar afectados compañeros del Partido Revolucionario Moderno en esta coyuntura. De entrada, de entrada, las expectativas que tienen los compañeritos, como que eso se les apaga, ¿verdad? Porque se le están diciendo que esa nomenclatura del Estado actual eso va a reducirse, que el tamaño va a ser más pequeño, entonces los compañeritos que cuatro años esperaron dirán, se me está yendo la esperanza porque además hay un grupo de partiditos ahí que apoyó al presidente que están esperando cargo también y eso como que aleja la posibilidad de los que quieren entrar al tren y no lo han logrado. Mire, mutualmente, insisto, esto es un asunto del gobierno y el presidente o su equipo entienden que es una especie de lubricante para la reforma fiscal. Yo no lo veo como Dani que lo ve como que crea ruido, está creando ruido porque lo están haciendo mal, porque no están enfocándolo, porque yo creo igual como decía Dani, y el principio al tema medular, a la reforma fiscal, porque lo otro es intentar lubricar, repito, lubricar, para que duela menos, y no, no va a doler menos, va a doler igualito. La reforma constitucional dice que para ganar capital político porque no me voy a reelegir y reducir costos porque vamos a juntar elecciones y bajar a diputados, miren ya el lío que le armó. La reforma laboral es nada, o sea, no satisfizo a nadie, se quedó en nada. Muy por el contrario, llevó de saliento porque parecería que el gobierno abandonó la labor. Ya llegaste aquí y no puedo más. Es el mensaje que envía. Y esto, señor, yo creo que va a quedar bonito el anuncio, pero vamos a los hechos reales. Los compañeritos no se preocupen que todos van a tener el mismo empleo porque es que eso no impacta desde el punto de vista de costos. Lo hemos visto. Johanna usó una palabra que es la clave en todo esto. No me hable de tamaño, háblame de eficiencia. Las EDES, el presidente y su equipo llegaron en el sector eléctrico aunque había tres consejos, cuatro consejos y que la CDE no funcionaba para nada. Para que no con ese ejemplo. Bueno, se eliminó la CDE. Ustedes sabían que aquí no hay CDE, ¿verdad? Ya no hay CDE. No existe eso. De tres consejos de las EDES hay uno solo. En teoría es más chiquito, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuesta menos? No, ¿cuesta más? No, porque tiene menos... Mentira. Subieron los sueldos. Todos cuestan más. Yo te dando un dato. No te estoy dando una idea. ¿Son más eficientes? No. Las pérdidas aumentaron. El déficit aumentó. Ahí hay un ejemplo de cómo el tema no es el tamaño, es la eficiencia. Sí. Usted puede decirme, vamos a juntarlo todo, uno solo, pero si no se hace eficiente, el costo será el mismo o peor. No es verdad, para quedarnos en el ejemplo de lo que parece que va a pasar seguro, que es el de la educación, que si usted toma el Ministerio de Educación Superior y lo coloca dentro del Ministerio de Educación, usted va a poder reducir sustancialmente la empleomanía que ahí hay. Usted podrá prescindir del consultor jurídico, pero no del cuerpo de abogados, por ejemplo, porque no van a poder hacer todo el trabajo los abogados, le pongo ese departamento jurídico, pero puede salir del consultor y cuidado, se tienen que nombrar a los subconsultores. Cuidado, se tienen que nombrar a los subconsultores. Pero usted no puede prescindir del cuerpo de abogados, usted no puede prescindir del departamento financiero, tal vez del director financiero, pero no de los contables que están ahí, porque la carga laboral los otros no se la van a aguantar. Del equipo auditor. Del equipo auditor, no lo van a poder aguantar. Los técnicos de educación superior que tienen que revisar los expedientes, los estudiantes que cumplirán para dar el certificado, no lo pueden dejar de hacer, son funciones de ellos, se irán al otro ministerio, pero el pan así, tú lo sacas de aquí y lo pones, y hacen un pan de mismo tamaño. Y así va a pasar con la mayoría de los casos. El impacto presupuestario, si lo hay, es mínimo. Entonces no vale la pena hacer. Es lo que yo creo. Por eso, comparto el criterio de Dani, se suben el grupo y ustedes más figuras, se suben el ciclo de Pérez y cogan el bate y batén. Porque todo esto es nada. Al final, lo que importa es lo que nos van a decir más para adelante que la fiscal. Esa es la que importa. Todo esto es hallante, es relaciones públicas. Eso no tiene un impacto real y le genera ruidos innecesarios que impactan en el capital político que hace falta para la que importa, para la que nos va a llevar a los bolsillos a todos y la que el país necesita que es la fiscal. ¿Sabe qué? El presidente Abinadero, en una entrevista que nosotros le hicimos acá, en una de las entrevistas, creo que dos nos ha dado, y en una de las entrevistas el presidente recreaba una expresión y yo la he usado mucho aquí, de un presidente que se iba y le daba un consejo, le decía, mire presidente, el tiempo en el gobierno son noches largas y días cortos y esa expresión se contrae al hecho de que un hombre en el gobierno necesita que los días sean largos para poder hacer cosas. El día no le da para la cantidad de encomiendas que tiene un presidente que quiera hacer cosas por su país y las noches y las noches se vuelven largas porque el presidente quiere que amaneca rápido para hacer cosas, ¿verdad? Entonces yo, recordándole al presidente Abinadero, eso que él planteaba, le digo, aproveche el tiempo, presidente, aproveche el tiempo y apure, porque el tiempo se va y el tiempo se va rápido. Esto luce que es un desgaste que yo, para mí, no tiene mucha explicación, pero aproveche el tiempo y haga lo que hay que hacer para que se sienta, porque al término de estos cuatro años, 24, 28, es cuando se va a consolidar la obra suya, presidente, que como cualquier ser humano que tiene su vanidad natural, ¿verdad? Quisiera que la historia le recuerde por la cantidad de cosas que pudo hacer, no por la que se discutieron y no se hicieron, sino por la que fue posible hacer. Al final lo que va, lo que cuente es eso, qué fue lo que hice, qué fue lo que logré. Bueno, modificar la constitución, a lo cual el presidente tiene perfecto derecho a quererlo, porque tiene además el capital político, tiene la fuerza política para hacerlo, tiene las cámaras del Congreso para que eso sea posible. Bueno, trabajar en eso. Yo siempre he dicho, no lo entiendo que era tan prioritario, pero el presidente puede trabajar en eso y basará la historia por decir, bueno, me tocó hacer la reforma a la constitución número tal para el propósito de lo del Ministerio de la República Independiente, que es la parte más importante, que señala el presidente, y lo otro, lo de blindar la constitución para que un presidente no pueda permanecer más de ocho años en la presidencia de la República, cosa que ha vuelto a reivindicar el presidente recientemente en una de las participaciones que tuvo fuera del país. de modo que trabajar de manera intensa en lo que hay que trabajar, pero no perder tiempo en discusiones bizantinas. El código laboral me ha penado mucho porque igual que tú, Oscar, pienso que... Ya yo no puedo más. Están inconformes los sindicalistas, están inconformes los patronos que dicen que no van a apoyar la reforma laboral porque ellos han puesto como condición sine qua non para la reforma del pacto fiscal, lo han puesto como condición si no se consigue el consenso para la reforma del código de trabajo, específicamente la parte que tiene que ver con la cesantía. O sea, no logramos nada. Entonces, bueno, para mí era mejor dejar eso ahí, pero hay que caminar. Ahora, Dani, cuando usted dice que el presidente que apure el paso, hay que decírselo al equipo de él porque él va rápido. Pero yo no siento que quienes lo acompañan llevan el mismo ritmo. Pero él es el que va a anunciar lo de la reforma. Hoy es él, no es nadie que va a anunciar. Él es el que llama a ese equipo y lo sienta ahí. Hay muchísimos ejemplos de cosas que el presidente le ha iniciado con entusiasmo y hasta ahí llegan, hasta el anuncio, el caso de la carretera del AMB de Puerto Plata. Eso se ha dado mucho tumbo y muchas vueltas y está en el mismo sitio que el primer día del primer periodo. Por fin lo oigo hablar de su provincia, defiéndala. El caso de Pedernales, lo de Pedernales está parado aunque usted no lo crea. No, yo creo que no. Creo que eso está así. Está trabajando en el aeropuerto. En el aeropuerto y en los hoteles. En los hoteles y en los hoteles en construcción. Hay un tema y voy a dar de la barra.